¿Ya? ¿Más un cupcake? ¿No dice tetoncholes? ¿Dónde dice tenis? Aquí está el cupcake ¿El cupcake, mora? Yo le voy a hacer la queca ¿Más un cake-cake? ¿Qué bonitas? ¿Qué cake? ¿Más papas fritas? ¿Más papas fritas vas a hacer? ¿Más papas fritas? ¿Más papas fritas con pollito? Sí Mora, no, está tirando todo el agua afuera Cuidado